...afecto, expresar mi pensamiento, es mostrarle a la sociedad uruguaya que está esperando, porque está, yo diría que reclamando que se tomen más medidas para cuidarlos y para cuidarnos todos los uruguayos, de que podemos tener un consenso, que salimos todos juntos, es hora de estar, cuando hay crisis, cuando hay emergencia, es cuando tenemos que estar actuando todos juntos en favor de ese bien común. Entonces, los matices los hemos expresado, lo vamos a expresar cuando lleguemos a votar, pero yo tengo la esperanza de que haya, después de votar el primer proyecto, que es el del Poder Ejecutivo por el orden de entrada, haya una solicitud de reconsideración y terminemos votando por unanimidad, para poder preservar el precepto constitucional, para poder actuar en lo que va a ser el Poder Ejecutivo a través de los ministerios correspondientes. Y el primero es el Ministerio de Salud Pública, sin lugar a dudas. Pero además estará este Parlamento, más allá de que entren recesos, pero estará este Parlamento y todos nosotros velando para que se aplique bien esa limitación de derechos. Yo no tengo ninguna duda y no puedo creer que alguien tenga dudas de que acá se va a actuar con extremo cuidado, pero estaremos velando para que eso sea así. Entonces, es un apelo, es un apelo a que no sea un debate de tantas horas estéril y que dejemos de darle a la sociedad uruguaya el mensaje de que nos hacemos cargo de la situación, de que estamos atentos, de que vamos a una medida que no es de las más graves. Hay países que tomaron medidas mucho más graves y les fue mal también, les fue peor. Que son las clausuras, que son los cierres, que son la limitación a otros derechos, que es el derecho al trabajo y todo lo que eso trae en consecuencia. El bien jurídico tutelado es el bien superior de la vida.